El diputado local Miguel Ángel Villegas Soto Presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en el Congreso de Michoacán Le agradezco muchísimo que nos acompañe, diputado Jorge, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes Gracias, diputado Pues bien, hay varios temas que me interesan abordar con usted Sobre todo ahora, recién que han prácticamente reprobado La cuenta pública del 2014 Todo lo que implica Cómo está Michoacán, diputado Y me gustaría que nos digas un panorama Pues real De cómo está Michoacán Y bueno, qué va a pasar con Estas múltiples denuncias que se hicieron en su momento Sobre el presunto desfalco Y digo presunto porque pareciera que para muchos no existió Y le están prácticamente dando carpetazo a varios temas que tienen que ver con esto Si parte de la problemática De los muchos problemas que tenemos en el Estado Como desempleo, malos servicios de salud, inseguridad Son producto de la irresponsabilidad financiera ¿Por qué? Porque el dinero que estaba destinado a estos rubros A mejorar la calidad de vida de las michoacanas y de los michoacanos Se desvió a otro propósito diferente El tema financiero es un reto que tenemos en el Estado de Michoacán El Congreso, los diputados tenemos la responsabilidad de hacer la diferencia Y no cometer los mismos errores del pasado Y los ciudadanos también tienen la encomienda de exigir mayores cuentas Y avance en la solución de esta problemática Nosotros hemos estado muy al pendiente de este tema Ahora en la aprobación de la ley de ingresos y del presupuesto En donde nos opusimos y votamos en contra del reemplacamiento Y a autorizar más, endeudar por más de 3.500 millones de pesos a los michoacanos Porque estamos ciertos de que esto no abona en la solución de la problemática Debemos de ir al fondo y es disminuir el gasto corriente Para que el gobierno tenga el presupuesto, el dinero disponible, necesario Para invertir en estos rubros Nosotros tenemos la intención en este año Para poder asignar el presupuesto, el próximo presupuesto Estar evaluando a los funcionarios A las diferentes dependencias y programas Para con este criterio asignar el presupuesto Aquellos áreas en donde entreguen buenos resultados Pues fortalecerlos con el recurso suficiente para que sigan haciendo su actividad Considerando en este esquema Que la información que se presente trimestralmente, los informes financieros Pues se apeguen a los lineamientos establecidos por el Comité Nacional El Consejo Nacional de Armonización Contable Y también vayamos avanzando en la rendición de cuentas Y en la manera que vayamos solucionando esta problemática Se van a ir reflejando beneficios directos en los michoacanos Mientras no abordemos de fondo este tema Pues el Estado seguirá estancado como hasta el momento ¿Qué va a pasar con los responsables del desfalco, diputado? Nosotros al respecto lo que estamos proponiendo y exigiendo Bueno, que se castigue Con pena, inclusive con cárcel Con aquellos que hayan cometido alguna irregularidad ¿Hay quien los defiende? Es una práctica Es una omisión Por parte del mismo Ejecutivo Y también ha tenido responsabilidad en este tema El Congreso Que se pueda afincar responsabilidades Y algo más Algo muy importante también Que se pueda resarcir El daño al erario público Al 100% ¿Están protegiendo a los exfuncionarios, diputado? Digo, tú que eres parte de una de las comisiones más importantes En el Congreso Que tienen que ver precisamente con todo este Con el análisis que se hace en torno a la situación financiera de Michoacán No se han afincado responsabilidades Y ahí está la información Las cuentas públicas El desorden financiero Que ha habido el desorden en el manejo de los recursos Y hasta ahorita pues no sabemos de ningún funcionario de primer nivel Al cual se le haya afincado responsabilidades Y ese es otro de los puntos delicados Importantes Que en la medida que un secretario de finanzas Un funcionario de primer nivel Sea castigado por alguna irregularidad También consideramos que en lo subsecuente Más de uno de los funcionarios Lo pensarán en cometer algún tipo de estas irregularidades ¿Son defendidos entonces, diputado? No se ha hecho nada Como todos lo sabemos No se ha puesto cartas en el asunto Y es un reto que tenemos en el Estado de Michoacán Y no únicamente el poder legislativo Sino la sociedad de querer ¿La auditoría qué está haciendo al respecto? Porque es un trabajo de la auditoría Dependiente por supuesto del Congreso de Michoacán Así es La auditoría es el órgano técnico del Congreso Los diputados son los que tienen la facultad de auditar y fiscalizar Y la auditoría es el órgano de apoyo para llevar a cabo este ejercicio Hace falta fortalecerla Darle mayores herramientas Que tenga la capacidad de auditar y llegar a fondo Y bueno, no únicamente esto tiene que ver con capacidad Sino también con voluntad política Bien, diputado, antes de despedir Nos gustaría hablar del tema de las fotomultas brevemente Ojalá que nos diga cuál es el panorama Desde el Congreso de Michoacán Sobre este esquema Que ya hay ejemplos muy claros De los beneficios Pero también de algunas anomalías Que ha arrojado en grandes ciudades Como Guadalajara Incluso Veracruz Esta empresa que vino hace unos días Pues ahí tenía algunas observaciones en Veracruz En la Ciudad de México Bueno, ¿qué opina usted de esto? Nosotros estamos proponiendo que este tema Al igual que el de la privatización del alumbrado público Se lleve a debate Se consulte la opinión de los ciudadanos Estamos proponiendo que se pueda llevar a cabo Un foro ciudadano sobre movilidad en el municipio de Morelia En donde se puedan expresar las diferentes voces Sectores sociales Para aportar propuestas de solución Y mejorar la movilidad en el municipio de Morelia Y no pasa por alto El que estas decisiones las haya tomado el municipio En periodo vacacional, en Semana Santa Que es un negocio por más de, entre los dos proyectos Más de 230 millones al año Más de 2300 millones al año Y lo que queremos evitar son abusos A los bolsillos de los morelianos En otros casos parecidos En donde se han llevado a cabo contratos leoninos A favor de particulares Y en el caso de la Ciudad de México Las fotomultas pues está ocasionando problemas Porque una de las cláusulas de estos contratos Establece que se debe de cumplir con cierto número de multas Y en caso contrario Que la empresa no lo logre El gobierno debe cubrir el diferencial Nosotros estamos haciendo esta propuesta El llamado al municipio Es importante que la autoridad tome en cuenta La opinión ciudadana Y que se pueda construir Y tener legitimidad También las decisiones que puedan tomar Los diferentes órdenes de gobierno Bien, diputado Pues te agradezco muchísimo Esa oportunidad de platicar con nuestro auditorio Y desde luego dejar la puerta abierta Para que nuevamente vengas Platiques de temas que tienen que ver con el Congreso Y con esta comisión que encabezas Y que es muy importante Y en la que seguramente hay mucho trabajo Del que nos vas a compartir En lo sucesivo Claro, muchísimas gracias Jorge Estamos a la orden Esperemos que no sea la última vez Y mandamos un saludo Gracias Buenas noches Es el diputado Miguel Ángel Villegas Soto Y de esta manera llegamos a la parte final de este espacio Como siempre agradecerle el favor de su atención Invitarle para que usted el día de mañana Nos sintonicen una emisión más De La Voz TV Mi nombre es Jorge Manso Y a nombre de quienes hacen posible este esfuerzo informativo Y mi compañera Rosa García De hacerle una excelente noche Usted Usted ya está bien informado Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!